3, 95, 3, 3, 6, Beauty Chic, lluvia de bienestar. Más de uno, Madrid Norte, Onda Cero. Pues rozamos las 12, 30 minutos de esta jornada de fiestas en San Sebastián de los Reyes, martes 29 de agosto, día importante las fiestas como todos los demás, porque son unos días en los que se disfruta y mucho, y yo no sé si hay muchos que disfruten más que la alcaldesa del municipio, que es Lucía Fernández. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy agradecida de que hoy Onda Cero Madrid Norte se haya venido a San Sebastián de los Reyes y estemos aquí justo al lado de la Peña El Remedio, justo en el recorrido del encierro infantil, la verdad que muy agradecida. ¡Ahí tenemos el chupinazo! El cohete del encierro infantil, y ahí veo yo a todos los niños corriendo. La verdad que muy agradecidos de que os hayáis cambiado hoy a San Sebastián de los Reyes y os hayáis traído el plato a nuestras calles y a nuestras plazas. Gracias. El agradecimiento es nuestro, sobre todo mío, que digo, ¡ay, que me dé el solecito mientras hacemos radio! ¡Qué maravilla! Poder vivir este sentimiento de fiestas, que a ver, que no me maten los restos de municipios, pero es que en San Sebastián de los Reyes es como muy especial, muy arraigado. ¿Qué pasa con las fiestas de Sanse? A ver, son las mejores fiestas del mundo, las fiestas de San Sebastián de los Reyes son nuestras fiestas, son las que se viven en las calles, las que tienen actividades para todo tipo de edades. Aquí disfrutan mayores, pequeños, jóvenes, no tan jóvenes, y hemos procurado hacer una programación diaria, que sobre todo fuera del agrado de todos los vecinos de San Sebastián de los Reyes y de todos aquellos que nos están escuchando y que dicen, ¡anda, me voy a pasar por San Sebastián de los Reyes a ver qué hago! Que disfruten y que se lo pasen bien, que de eso se trata. Desde yo al principio, que no sé si había mucha gente disfrutándolas tanto como la alcaldesa, porque es que además son sus primeras fiestas como alcaldesa de San Sebastián de los Reyes. ¿Cómo se vive ahora desde ese puesto? Con muchísima responsabilidad. Lo fundamental al final es toda la programación que se ha llevado a cabo en estos dos meses, donde nos hemos tenido que poner manos a la obra con el día a día del ayuntamiento y con el plus de organizar las fiestas, las mejores fiestas del mundo, las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. Si algo nos preocupa y si algo me preocupa a mí personalmente es la seguridad. Estamos intentando echar el resto en materia de seguridad porque es fundamental que todo aquel vecino de San Sebastián de los Reyes que quiera venir a nuestras calles a divertirse y a pasárselo bien y todo aquel foráneo que también quiera hacerlo, pueda sentirse cómodo, pueda sentirse a gusto y sobre todo pueda sentirse tranquilo, disfrutando como el que más. Claro, todavía queda mucho por delante, pero ya llevamos dos días. ¿Qué tal está yendo en cuanto a seguridad, en cuanto a afluencia de público? ¿Cómo se van valorando estas fiestas? Pues a ver, de momento, con esto de las fechas que nos encontramos heredadas, el pregó, la pólvora, la primera noche de fiesta, ayer fue nuestro día grande, fue el día del Santísimo Cristo de los Remedios, ahora viene toda la semana y el fin de semana. De momento las cosas van muy bien, de momento la gente está contenta, la gente está disfrutando, la gente está... Intentamos que descansando en la medida de lo posible, también los vecinos de las zonas donde se desarrolla la mayoría de las actividades y la verdad que toda crítica constructiva es bienvenida para mejorar, por supuesto, y el agradecimiento de muchos vecinos cuando vamos de un sitio a otro a la carrera también es palpable. O sea, que muy, muy agradecida y esperemos que las cosas sigan tranquilas y sigan bien. Por eso le iba a preguntar, por esas carreras, que vamos, ni los corredores del infierno se pegan las carreras que se deben pegar la alcaldesa, porque hay que estar, intentar estar en la mayoría de las actividades, ¿no? Es, bueno, pues estar con la gente también. A ver, de eso se trata y además yo tengo la forma de ser que tengo. O sea, por supuesto que la responsabilidad, con esta responsabilidad, el trabajo de despacho y el trabajo del día a día te come, pero yo estoy para estar con la gente, para estar con mis vecinos, para estar en la calle y para intentar solucionar, siempre lo he dicho, desde lo más pequeñito a lo más grande. O sea, lo más grande puede ser lo que te dé un titular, pero arreglar una baldosa, una valla, pues como ayer por la noche, yo diciendo que por favor, o sea, en todas las calles colindantes donde la gente orina en la calle, que por favor se limpiara. Hay muchas cosas que mejorar y muchas veces lo pequeño es en lo que se puede marcar la diferencia. Es el primer año como alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, pero muchos años celebrando estas fiestas, no vamos a decir cuántos, ¿eh? Toda la vida, acabamos de cumplir 40, Sonia, hija. Pero sí he dicho que no era necesario recordarlo. No, Sonia, acabamos de cumplir 40, pues tú échale 40 años desde que nací, viviendo en San Sebastián de los Reyes, 40 años, siempre en la calle y disfrutando como la que más. Pues a ver, esto se lleva en la sangre, Sonia. Y cosas de esos 40 años, de estos últimos años, de este año, que Lucía Fernández dijo es que esto yo no me lo puedo perder, de las fiestas, es que esto es mi momento especial, es mi momento emotivo. Todo. ¿Qué destaca? Todo. O sea, pero ese algo emotivo, yo soy una persona católica para mí, es la procesión del Santísimo Cristo de los Remedios. O sea, el año es muy largo, muchas veces acudo a esa capilla a rezar, a pedir y agradecer, sobre todo. Y la procesión, no podemos olvidar que el verdadero sentido de las fiestas es el Santísimo Cristo de los Remedios. Y no podemos olvidarlo, pero para mí la procesión fue muy importante y muy emotiva. No sé si preguntarle, ¿no?, en qué pensaba en ese momento, o decía, para pedirle, para... Bueno, pues, ¿qué le pide este año a Santísimo Cristo? Yo sabes que soy muy, muy familiar, yo salud para los míos, por supuesto, y para el resto de vecinos de San Sebastián de los Reyes también, pero sabes que soy, yo creo, una persona extremadamente familiar y salud. Lo demás es trabajar y lo demás es remangarte y salir al terrero de juego. Salud y energía, ¿no?, porque quedan muchos días por delante, yo no sé si haces algo especial, no sé, tengo que tener estas horas de sueño, un complejo vitamínico, un talgo. Es imposible, es imposible dormir, Sonia, con la responsabilidad es imposible, totalmente imposible dormir, o sea, ya caes evidentemente, y yo además que soy como una auténtica ceporra, siempre caigo, y el sueño me lo quitan muy poquitas cosas, por no decirte casi ninguna, pero a ver, o sea, tener que todo esté controlado, que todo el mundo esté donde tiene que estar, que los patosos estén controlados, que también los hay, que dejen a la gente vivir la fiesta en paz, que de eso se trata, pero el descanso ya llegará. Sí, ya llegará el día 4. Pues hasta entonces le agradecemos muchísimo de nuevo de haber estado aquí en Onda Cero Madre Norte, que nos hayan hecho un huequito, que de verdad que yo tenía unas ganas de vivir las fiestas desde dentro, de poder transmitirlas, porque hay mucha gente que a lo mejor está de San Sebastián de los Reyes que estos días no puede estar, y servir de ventana para que escuche el ambiente, para que recuerde esas citas. Claro, Sonia, es que ahí tenemos la responsabilidad de que son las fiestas de San Sebastián de los Reyes, pero la vida sigue. San Sebastián de los Reyes es un municipio de casi 100.000 habitantes, sigue existiendo, sigue habiendo emergencias sanitarias, policiales, ahora mismo sacamos la convocatoria de las ayudas de libros de texto y de comedor, porque es que el cole empieza ya el día 6. No lo nombremos ahora, que estamos en fiesta. Imagínate, en mi caso es el primer año de cole, o sea que... Pero claro, la vida sigue, la vida continúa, y hay que seguir trabajando por y para todos, no queda de otra manera, y son las fiestas, pero es la vida cotidiana de casi 100.000 vecinos de San Sebastián de los Reyes. Bueno, cuando lleguemos a ese río, cruzaremos este puente. Mientras, vamos a mandarle un saludo y un mensaje de la alcaldesa a todos los vecinos. ¿Qué les diría? Que disfruten de las fiestas, que disfruten con responsabilidad, que se lo pasen bien, que se diviertan, y que vengan a San Sebastián de los Reyes a disfrutar, que tenemos mucho por ofrecerles, y esperemos que sea de su agrado. Pues Lucía Fernández, alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, de nuevo gracias por invitarnos a Onda Cero Madrid Norte, y estar con nosotros estos minutos para dar inicio al programa especial que vamos a hacer en el día de hoy. Muchísimas gracias y felices fiestas. Gracias a vosotros y felices fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios para todos. Un millón de gracias. Hasta pronto. Gracias.